Ay pero vamos a cambiar el color de allá atrás Vamos a cambiar el color del fonda Para que Por lo menos el color sea diferente Porque la playera es la misma Es que estoy grabando esto el mismo día hermanas Mira vamos a poner ahí un Un verde o un rojo Voy a terminar No Un verde vamos a dejarle, el verde me gusta Ok Ahora si señor productor Póngale play Adiós amigos chingos Como están el día de hoy bienvenidos a un nuevo video De Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana el siguiente video Originalmente es de una transmisión Que hice en mi canal de Twitch Pero decidí cortar esta parte Y subírselas porque me pareció bastante Interesante porque me pareció graciosa Y porque además varios de ustedes me han preguntado Como es que inicié en el mundo Del K-Pop, como es que me empezó A gustar el K-Pop, cual es mi grupo Favorito, con que canción conocí el K-Pop Y como descubrí el K-Pop Esta es una parte de esa historia Porque realmente la historia De como conocí el K-Pop Es un poco más larga Y todo fue gracias a un K-drama que vi Y todo gracias Ay va a sonar bien feo Pero todo fue gracias a un profesor De la secundaria que Pues ¡Falleció! Se fue de este plano terrenal Y Ahí me reencontré con una ex amiga Y ella fue la que me indujo Al mundo de los K-Pops Algún día les contaré Esa historia Pero por lo mientras En este video les conté Como fue que conocí A Girls Generation Como me hice fan del K-Pop Y con que canciones Si a ti te encanta el chisme Pues date hermana Este video está cortito Así que ahí te lo voy a dejar No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Si quieren seguir viendo Más videos Así como con temas más random O que yo les conteste Algunas preguntas Pues igual me pueden dejar Sus preguntas acá abajo O esténse al pendiente De mi canal de Twitch O de mis redes sociales Normalmente ahí También hago likes Si quieren que les suba Videitos así con Con resúmenes de los likes O de las transmisiones Que hago pues igual Acá abajo díganme Y denle muchos likes Si le dan like A este video Si lo comentan Y lo comparten Me ayudan mucho Porque últimamente El algoritmo de la YouTube Hermana Nos anda haciendo la gatada Ya no recomienda el canal Oigan Entonces Una manera de ayudarme Para que el algoritmo Pues no nos termine sepultando Es compartir Y comentar Sobre todo comentar Y darle like Al video Si ustedes no pueden hacer eso Igual Reproduciendo el video Me ayudan muchísimo Y no sean culeras Si les sale algún anuncio En este video No lo quiten Veanlo completo Porque así me ayudan A que yo les pueda seguir Grabando más videos Con el gran chisme coreano Ahora si señor productor Puchele la intro Señor productor Arregle la antena Señor productor Muévale ahí No su antena No Usted no se saque su antena La antena De mi internet bruta Tiempo Ay que guapa la Yuna En que año debutaron ellas En el 2007 Y así como estoy reaccionando Ahorita a Girls Generation Así nos vamos a ir Con varios otros grupos Nos vamos a ir con 21 Nos vamos a ir con Super Junior Nos vamos a ir con Varios otros grupos De la segunda generación Ahí está el cantante original Aunque creo que hay otra versión De un performance De ellos dos juntos En el que La primera mitad La canta Girls Generation Y luego Como Ajá Como en el segundo coro Se pone todo en negro El escenario Y sale El cantante original Pero con una guitarra Que saca luces láser Así Bien chido Nunca más volví a encontrar Ese video Me acuerdo que lo vi Cuando empecé a ser K-popper En el 2013 Porque yo de que Empecé a ser K-popper Me super traumé Con Girls Generation O sea Conocí a Girls Generation Por un Por un video De De un fan meeting De un actor Que se llama Jun Shin Jun Porque en ese entonces Yo estaba viendo Un drama que se llamaba Flower Boy Next Door Que aquí en Latinoamérica Lo conocen como Mi vecina solitaria Porque creo que Perú Hizo un doblaje Malísimo Perdónenme comandores de Perú Pero ese doblaje Está horrible Que cosa más rara Entonces yo estaba viendo Ese drama Y me traumé mucho Me enamoré Del Del actor principal Que era Este Jun Shin Jun Y Y entonces Empecé a buscar Muchas cosas Porque a mí cuando Algo me empieza a gustar Me Me trauma muchísimo O sea Yo busco todo Me quiero enterar de todo Cuando me empezó a gustar mucho María Félix Me fui a leer Sus biografías Vi documentales Vi películas Todo lo que había Artículos Todo lo leí Entonces si me preguntas De María Félix Era un chorro Cuando me empezó a buscar A gustar el K-Pop Lo mismo Lo mismo Empecé a leer Y a leer Y a leer un chorro Y a empaparme mucho De K-Pop Para actualizarme Digamos Para ponerme al día Hasta el momento En el que yo lo conocí Entonces en eso En esa búsqueda De cosas Encontré Flower Boy Next Door Me gustó mucho El personaje De Jun Shin Jun Este Entonces empecé A buscar mucha información Sobre Jun Shin Jun Y encontré Una Este Se las voy a enseñar Encontré Esta miren Encontré Este Creo que es este O es este No es este Este video encontré De un fan meeting Que hizo Jun Shin Jun En Japón Y sale vestido De panda Como su personaje En Flower Boy Next Door El personaje De Jun Shin Jun En Flower Boy Next Door Hace esto Los que vieron Ese drama Se van a acordar De esa escena Si lo están viendo Díganme en los comentarios Si lo están viendo Este Este pedacito Yo vi GG GG Baby 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 GG Cuando leí Cuando escuché ese GG Yo dije Que bonita canción Quien la canta Y lo más curioso Es que en este video Jun Shin Jun K Baila otra canción De otro grupo Que era muy popular En ese tiempo Ahorita lo van a ver Esta Que también Esa canción Me gustó mucho Pero me gustó Más la otra Me gustó mucho G Entonces En este mismo video Porque es el mismo Es el mismo que yo vi Como se llama Como se llama Entonces empecé a bajar Todos los comentarios Y encontré Un comentario De alguien que decía La canción se llama G Y la canta SNSD Ni siquiera pusieron Girls Generation Decía La canta SNSD Y yo Tras Que me meto G SNSD Me acuerdo Casi puse G SNSD Y ya me apareció Este video De Girls Generation Y así fue Como conocí yo A Girls Generation Como un mes después Me topé con cara Justamente Escuchando a Girls Generation Un mes después De que escuché esto Yo era fan De Girls Generation Yo era fan De FX Ya era fan De las Wonder Girls De 21 De Sister O sea yo ya estaba Metidísima en el K-Pop Un mes después Y un mes después Me topo con Tiara Y me topo con cara Justamente porque Se parecían los nombres Y entonces vuelvo A escuchar Mister Que es esta segunda canción Que Jun Shin Jun Está cantando Digo bailando 1, 2, 3 De hecho Ese rato subí Se los voy a poner En mi TikTok Hice un TikTok De Ahí está Y en el fondo Puse Puse el video De cara Justamente De esa canción De Mister Ay miren Que random Fue todo Estamos hablando De Mister Ese rato Grabé un video Con el fondo De Mister Fue muy random Y así conocí yo A Girls Generation Fíjense Me dio mucha risa Tu TikTok Dice Yo conocí a mi grupo Favorito BTS Dice Por mi abuelita Que me los mostró Hace años Ay que bonito Que bonita tu forma De conocerla Si La verdad es que Y yo en ese punto Yo no era fan Del K-Pop A mi me gustaba Únicamente Los K-Dramas Pero Pues Me hice O sea Miren Hay una canción Se las voy a poner Ahorita regresamos Es que Si empiezo A conectar cosas Me empiezo A llevar por muchos lugares Porque Justamente Yo me hice Fan del K-Pop Por esta canción O sea Me hice Fan del K-Pop Del K-Pop Por G Por Girls Generation Por eso me hice Fan del K-Pop Entonces yo empecé A buscar Todo lo que había Sobre Girls Generation Quienes eran Cuando debutaron Como se llamaban Tardé dos años Para aprenderme El nombre de cada una De ellas E identificarlas Luego Justamente Cuando Cuando yo entré Al K-Pop Ellas sacaron At Gotta Boy Y yo ya estaba En el K-Pop Cuando ganaron Un premio en Youtube Toda la revolución Que se hizo en el K-Pop O sea Me fui en par De todo esto Del K-Pop Pero yo me hice Fan del K-Pop Por G De Girls Generation Pero antes Yo ya había Escuchado una canción Que se llama Ahorita les voy a poner A ver A ver Se las voy a poner Se llama La canta un grupo Que ya no Que ya no existe Que se llama Kiss Se llamaron Kiss Y la canción se llamaba Because I am stupid No Because I am girl Because I am Y seguramente Muchos de ustedes La recuerdan Porque Si la buscan Como El video Más Triste Del mundo Les va a parecer Esa Esta Es ese Esto una vez Me lo pusieron En la escuela En la secundaria Iba yo Cuando me pusieron Esa canción La vamos a escuchar Y la vamos a recordar Ponla dice Es esta canción Muchos de ustedes Si ya tienen mi edad Entonces Dice Yo creo que si la escuché Pero no sabía Que era de ellas No Esta canción No es de Girls Generation Esta canción Es de un grupo Que se llamó Kiss Y que Y que Es Ellas Debutaron No me acuerdo Si en el año 2002 2001 Por allá Más o menos Pero fue uno De los primeros grupos De K-pop En dar el salto Mundial Pero Esta fue su única Canción que hicieron Porque después De esta canción Se pelearon Hubo pedo Entre ellas Y el grupo Se disolvió Y ya pues Se reunieron Hace como 8 años Creo para Como un reencuentro Pero pues fue su único éxito Se pelearon entre ellas Se pelearon con la agencia Y cada quien se fue por su lado Pero Esto yo lo escuché Cuando iba en segundo de secundaria Entonces Y a mi me gustó mucho Que de hecho hasta la descargué En mi Nokia 5200 Que tenía yo Se acuerdan que se pusieron Muy de moda Los Nokia 5200 Se pusieron de moda Los Sony Ericsson Se te apagó la cámara Dice Cristo ¿Cómo creen? Si es cierto Se apagó la cámara Bueno Ni modo Hasta aquí lo dejamos Se acuerdan Que para la próxima Para el próximo live Nos quedamos en esta canción Se me acabó la pila Se me descargó la cámara Pues si también Ya llevo Una hora y media Grabando Entonces Reproduzcan mucho Los videos Oigan Para comprar Otro set de pilas Para la cámara Hermana Y que crees Bruta Yo que se me acaba la pila Entonces Yo hable Ya hable Ya hable Ya hable Y ya la cámara apagada Si no me dicen Mis comadres En el chat Que ya no me veía Yo Yo ni cuenta Me doy Es que yo de que me pongo a hablar Híjole no paro No tengo llenadera Me tienen que decir Ya Señor Así me tienen que hacer Porque si no Yo no paro Tengo el hocico muy grande Y no solamente para tragar Pero bueno hermana Espero que te haya gustado Este video Todavía el chisme continúa Así que si tú te quieres Enterar De todo esto Y quieres verme reaccionar Pues te invito a que te suscribas A mi Twitch O me sigas en mis redes sociales Luego por ahí También les aviso Cuando voy a hacer transmisión En TikTok Porque últimamente Ando bien activo en TikTok Oigan no sean culeras Aquí entre amigas Entre netas Vayanme a seguir a TikTok Quiero llegar por lo menos A los 300 mil seguidores En TikTok Y quiero llegar a los 100 mil En Instagram No sean malvadas Para que las marcas Ya me tomen en serio Oigan necesito tragar Se viene la devaluación Bien fuerte Ya todo está subiendo Todo está bien caro Y luego mira Hasta el tope de deuda Acá abajo en los comentarios Ustedes díganme Cómo fue que conocieron el K-pop Con qué canción Se hicieron K-popers Con qué grupo Se hicieron K-popers Y también díganme Y también díganme Si antes de escuchar K-pop Alguna vez Así Random en la vida Habían escuchado Alguna canción coreana Como en mi caso Que la primer canción coreana Que yo escuché Sin saber que era Una canción coreana Fue Because I am God De las Kiss Si quieren que yo les grabe un video Hablando de Kiss De este grupo Solamente tuvo un lanzamiento Pero fue un lanzamiento Que hasta el momento Se sigue conociendo Igual acá abajo en los comentarios Díganme Y se los grabo ¿Vale? Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma coreana Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye